estás en la quinta temporada de hablamos de cosmética natural el podcast de tierra sabia este espacio auditivo y en ocasiones también visual en el cual te llevas inspiración e información para usar hacer y vivir de la cosmética natural y disciplinas afines ya tenés tu bebida favorita dale que ya empieza un nuevo episodio donde vamos a darlo todo para vos con ustedes su anfitriona claudia fernández te doy la bienvenida a un nuevo episodio de hablamos de cosmética natural otro viernes que nos encuentra por este lado del charco ya en un clima otoñal en este momento en este espacio que es nuestro que es íntimo que es un espacio de nicho como decimos donde hablamos de cosmética natural y de todo lo que a vos te interesa hablar a propósito quiero agradecerles a las personas que ya votaron en la encuesta del episodio anterior si querés votar todavía estás a tiempo te vas al episodio anterior 141 y vas a poder ver la encuesta y elegir qué contenido querés recibir en realidad esa encuesta es una de las fuentes de donde nos estamos valiendo para tener info de lo que quieren seguir escuchando dentro de nuestro rubro pero también nos han escrito feedback por mail por mensaje de instagram así que gracias gracias por estar del otro lado en estos episodios estamos abordando cada tanto el tema del maquillaje natural y hoy vamos a volver a hablar de maquillaje natural ahora toma algo que te guste ponete los auriculares y a disfrutar quería contarte antes que ya me estaba olvidando estuvimos viendo las estadísticas de nuestro podcast que crece y eso tiene que ver con vos gracias y estuvimos viendo que la población que más lo escucha está en argentina sin embargo en segundo lugar está españa y hoy en tono de broma pero también en serio les decía en las historias que pasa con las españolas que no terminan en la academia y si ya tenemos este y vuelta en este espacio seguro son la segunda población que nos escucha qué pasa que no las veo en cantidad representando españa la academia tierra sabía vamos chicas que este es el primer paso pero ustedes pueden seguir nutriéndose en un espacio más comprometido con un feedback uno a uno de mi parte y poder aprender un montón de cosas aromaterapia cosmética natural desde cero pero para profesionales o sea empezás sin saber pero salís hecho no profesional maquillaje artístico tenemos un taller de abundancia que para mí debería ser lo primero que tenemos que aprender el mindset no para encarar luego un emprendimiento gestionar las redes de tu rubro de este rubro que trabajamos en tu negocio digital de belleza y elaborar tu propio maquillaje natural así que si estás en españa que esperas que no te sumas aparte te pusiste a ver la diferencia entre comprar el curso de tierra sabia con lo que te sale un curso en tu país bueno acá te estoy esperando para que te lleve de la mano y aprendas con sentido con propósito con base y compasión yo te quería compartir un poquito cómo enfocamos el curso de elabora tu maquillaje natural muchas veces nos escuchaste hablar en este espacio de que nosotros no concebimos el maquillaje como algo que tenga que tapar como algo que tenga que corregir sino como una expresión de tu ser y cuando armamos el curso elabora tu propio maquillaje natural nos pusimos a ver la historia no porque esto no es nuevo gente que haya técnicas nuevas y que haya maquillajes nuevos no significa que el maquillaje sea nuevo maquillaje viene pero de hace miles de años con lo que había se pintaban lo vemos cuando arranca el curso vemos un poco la historia porque está bueno que entiendas porque llegamos hasta donde llegamos y luego en esa primera parte porque son siete módulos vemos también ingredientes que vas a usar en el curso porque no te vamos a enseñar algo que no sepas con qué está hecho por lo menos no en el nombre solo sino lo que hay detrás de ese nombre entonces vemos la nomenclatura in si vemos la denominación color index que es muy importante porque puede haber personas que hagan este curso para su propia producción casera y está perfecto para sí mismas y quizás haya alguien que dice no yo quiero hacer este curso pero me gustaría lanzar mi línea de maquillaje lo cual está perfecto y este curso también te va a dar herramientas obviamente salvo que tengas un laboratorio propio si el día de mañana querés largar tu línea de maquillaje vas a tener que delegarlo en un laboratorio sin embargo sin embargo todo lo que aprendes en el curso te va a ayudar a que vos puedas diseñar qué querés que tengan esos maquillajes no te puedes presentar ante un laboratorio decir que tienes una fórmula que tenés una opción ellos luego las podrán probar te podrán dar sugerencias etcétera pero vos sabés qué querés y eso es tu valor esa va a ser tu impronta y esa va a ser tu diferencial el día de mañana con el maquillaje quizás ahora decís no pero yo no me imagino tener una línea nunca se sabe dónde te llevan los caminos el primer paso siempre es el que te lleva a todo lo demás entonces abrimos este curso con lo que es la teoría ¿no? dándote un ABC para que vos entiendas el maquillaje natural por eso cuando me preguntan ay pero yo no sé hacer cremas no sé hacer cosméticos ¿puedo entrar igual? sí que podés obviamente quien viene de cosmética natural tiene pero una robusta formación y base para seguir esto pero quien venga de cero que se quede tranquila tranquilo que lo va a aprender porque vemos justamente ¿no? la historia del maquillaje el cambio de paradigma de volver a lo natural volver a lo natural sí así como lo escuchás ingredientes usados en el curso las propiedades los uso en la piel los conservantes que vamos a usar porque vamos a usar conservantes colorantes orgánicos e inorgánicos y también te damos un listado internacional de proveedores que eso está espectacular después ya en el módulo 2 arranca lo más divertido lo que todos queremos que es que verlos paso a paso sí vemos los vídeos paso a paso y arrancamos con las bases de maquillaje fluida hay varias fórmulas ahí adentro y también sabes que te damos un iluminador facial dos o tres protectores solares con color en versión compacta en versión cremosa la verdad es que hay un montón de fórmulas paso a paso te enseñamos a medir el ph la verdad que arrancas con todo porque de la 2 a la 7 es todo 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 videos y explicaciones teóricas te vas sumergiendo y más y más quieres empezar a hacer tus propios maquillajes con tus propias manos en la 3 ya vemos lo que es el maquillaje para ojos y ahí te vamos a enseñar a hacer delineador de ojos en gel te vamos a enseñar a depotar vamos a ver máscara de pestañas vamos a ver sombras para párpados prensadas en esta unidad te digo así porque vas a ver otras sombras más adelante y una receta de delineador para ojos en lápiz cuando llegamos a la 4 ya estamos en la isla de los labiales quien quiere lápiz labial a ver levántame la mano una de las cosas que más usamos que antes de que termine este episodio te voy a compartir un sondeo que hice en estos días en los labiales bueno hacemos una introducción teórica y les enseñamos luego con paso a paso la elaboración de labial en barra y bálsamo labial con color también hablamos de la duración y la fijación de un labial hecho con pigmentos naturales está buenísimo entender esto y también bueno en la unidad 4 vemos el delineador para labios en lápiz y lip gloss que es algo que nos pedían y lo sumamos hace un poquito muy poquito con y sin color gente espectacular cuando estamos en la unidad 5 nos metemos en el universo dentro del universo porque porque vemos maquillaje sólido mucha gente quiere hacer su propio maquillaje porque lo quiere hacer libre de empaque entonces piensa yo voy a hacer maquillaje sólido quiero hacer algo que tenga el menor desperdicio posible y directamente se van acá hay que esperar hasta unidad 5 sí porque cuando llegas a la unidad 5 tenés el conocimiento como para encarar esto que te aviso que no es sencillo como otros maquillajes pero con el conocimiento de una persona que ya recorre el curso que salen de que salen salen y salen espectacular pero tenés que practicar y tenés que prestar atención a las fórmulas que te vamos dando te vamos a demostrar cómo se hace una base de maquillaje sólida cómo se hace un corrector sólido cómo se hace un delineador sólido cómo se hacen las sombras cómo se hace el labial porque cada cosa tiene su vídeo y su proporción porque no todos estos artículos tienen la misma proporción en su elaboración porque para ponerte algo en los ojos no necesitas la misma dureza que para los labios no necesitas la misma textura para una base que para un delineador entonces en esos finos detalles estuvimos trabajando en tierra sabia y por eso vas a ver diferentes proporciones en cada una de las elaboraciones sólidas cuando llegamos al mundo de los pigmentos vegetales porque hasta acá habíamos hablado de maquillaje pero te cuento que con pigmentos minerales micas y óxidos que vienen de la madre tierra pero en la unidad 6 y en la unidad 7 vemos el maquillaje con pigmentos vegetales y desmitificamos muchas cosas y te enseñamos a vos a sacarle provecho a estos pigmentos está bueno vas a ver que te va a apasionar te enseñamos a extraer los pigmentos vegetales también te enseñamos cómo potenciar sus colores con las maceraciones te enseñamos a elaborar un bálsamo labial con pigmentos vegetales un rubor vegetal ya nos pasamos a la unidad 7 que es la última y vemos el delineador vegetal la máscara de pestañas vegetal el polvo volátil con pigmentos vegetales bases de maquillaje con pigmentos vegetales vamos a vivir la experiencia juntos vas a ver cómo quedó y cómo maquilló y hay algo muy lindo que dejamos para el final de este curso y es una demo en tiempo real de cómo maquillamos a nuestra modelo con todos los artículos elaborados en el curso bien y vas a ver cómo pigmenta la calidad que tienen y eso te va a pasar a vos porque es lo que te enseñamos en el curso con lo que nosotros maquillamos en el final de este curso a nuestra modelo y obviamente que vos también lo vas a poder hacer y mucho mejor como me pasa cuando recibo los videos de muchos estudiantes digo wow había una maquilladora ahí dentro aparte la textura de los maquillajes cómo se logran porque en los videos vos podés llegar a ver eso es maravilloso bueno y para terminar yo te dije que te iba a compartir una encuestita o en realidad los resultados de una encuesta que estuve haciendo en diferentes partes de la comunidad y ha llegado el momento de compartírtela preguntamos a la gente qué maquillaje prioriza en el día a día qué no te puede faltar dame prioridades entonces mucha gente nos dijo y el resultado fue el siguiente lo que más la gente elige a la hora de maquillarse en su día a día es el corrector en primer lugar salió el corrector un 27,5% dijo corrector después en segundo lugar la máscara de pestañas miren qué dato importante capaz que si lo haces a tu manera decís no qué raro mira yo elegiría tal o cual cosa al final les cuento cómo lo armaría yo pero esto está bueno porque cuando uno tiene que pensar por ejemplo que yo quisiera hoy lanzar mi línea si yo pensar en mí lanzaría una línea que no es la que la gente está pidiendo ven lo importante siempre de escuchar al cliente siempre les hablamos de eso y esto también es parte de esto de escucharnos en segundo lugar dijimos la máscara de pestañas en tercer lugar está la base de maquillaje si era una de las favoritas el 20% dijo base de maquillaje en cuarto lugar está el lápiz labial 12,5% en quinto lugar está el delineador de ojos y en sexto lugar las sombras elegimos seis opciones para presentar porque son las más pedidas más usadas más mencionadas nadie nos hizo un inciso una nota al pie de que faltará algo porque se entiende que estas son las que más se usan en el día a día y este resultado te lo quiero compartir porque fíjate vos que el maquillaje que mucha gente dice no yo casi no me maquillo no un poquito pero fíjate que casi todo el mundo digamos todo el mundo que votó eligió uno algunos me mandaron más de uno y me dieron en primer lugar uno en primer lugar otro pero la gente lo usa entonces si estamos en un mundo en donde el maquillaje ya como dijimos la edición del episodio anterior no es de ellas o de ellos es de las personas cuando vemos que es una realidad que se usa que mínimamente se ponen un corrector se ponen una máscara de pestañas se ponen una base te estoy nombrando los tres más elegidos en este sondeo como no te vas a animar a aprender a hacerlo si sabes que hay gente que lo va a elegir y vos que estás usando el maquillaje convencional como no te vas a replantear ya que usas maquillaje pasarte al natural estuve haciendo un estudio también de las marcas de maquillaje natural en Argentina me llevé muchas sorpresas saben que no voy a dar nombres pero encontré un ingrediente que me puso la piel de gallina en varias que se llaman cosmética natural no vamos a dar el nombre pero vamos a decir que dicen que hacen eso y saben que ingrediente encontré ay dios talco en dos marcas muy conocidas y con muchos seguidores y tengo la piel de gallina no lo puedo creer nosotros que sabemos lo que es el talco nos ponemos y decimos no no puede ser si obvio te lo autorizan ya hablamos de eso si te lo autorizan es una porquería pero te lo autorizan pero si haces cosmética natural que hace el talco ahí entre en AC Beauty pongan talc y después me cuentan y podemos conversar de eso en otro momento no me quiero ir de tema pero bueno hoy te quería hacer este recorrido por el curso que ofrecemos en Tierra Sabia animarte que si no sabes nada sepas que te vamos a acompañar y que si sabes si ya estás en un nivel intermedio este curso lo vas a hacer de taquito y te vas a sentir súper súper segura para avanzar y formular tus propios maquillajes o bien empezar con lo que nosotros te proponemos y luego empezar a crear ya los tuyos propios porque vas a entender de lo que estamos hablando así que te espero en la academia acordate si sos de España respondeme a info arroba tierrasabia.com.ar que tenga un beneficio para vos porque sos la segunda comunidad que más nos escucha y para que te animes a entrar a la academia escribime que vamos a darte un beneficio especial no puede ser que no estés dentro de la academia muy pocas españolas quiero más quiero más vamos que se puede vamos que tenemos desde acá un montón para darte así que esto queda acá hasta el viernes que viene sigan completando la encuesta que se viene reforzado hablamos de cosmética natural muchas gracias por estar del otro lado disfruta el fin de semana conecta con la tierra conecta con el amor conecta con la familia y sigamos vibrando alto si hay algún tema que quieres que discuta por este espacio o te ha quedado resonando o algo me puedes mandar tu inquietud a info arroba tierrasabia.com.ar y con mucho gusto te voy a responder si te gustó este episodio te invito a puntuarlo dejando tus 5 estrellitas en spotify también si nos escuchas por iTunes puedes dejarnos tu reseña hacer un screenshot compartir que lo estás escuchando nos etiquetas en arroba tierra.sabia en Instagram y compartimos la experiencia de que cada vez más personas están sintonizadas a hablamos de cosmética natural te dejo un abrazo que tengas excelente fin de semana y hasta la próxima